Amigos y agentes 305, les traemos la agenda hípica para este fin de semana por cortesía de Petsamérica 007. Juega, gana y cobra seguro. Nos vestimos de gala, llegamos al fin de semana esperado. La Copa de Criadores, la Breeders' Cup edición 2020. Los ojos hípicos del mundo están puestos en esta jornada que estará llevándose a cabo entre el viernes 6 de noviembre y el sábado 7 de noviembre en el Hipódromo de Kínera. El día viernes es la jornada para ejemplares dos añeros donde destaca la competencia de la Breeders' Cup Juvenile Freelance donde será un match para ejemplares invictos. Está la presentada de Bob Buffer, Princess Noor, que contará con la monta de Víctor Espinosa, la misma yunta de American Pharoah, el triple coronado del 2015. Sus enemigas, Day Out of Paper con la monta del venezolano Junior Alvarado y la número 1, Simple Ravishing, presentada por Kenny McTeele. Y se cierra la jornada del día viernes con la prueba principal de la Breeders' Cup Juvenile donde el invicto Jacky's Warrior con la monta del dominicano Joel Rosario estará jugándose el todo por el campeonato de ejemplar dos añeros para el 2020. Pasamos así al día sábado donde se llevará a cabo lo que es una prueba para ejemplares de 3 y más años. Destaca la Breeders' Cup Dirt Mile en distancia de 1.600 metros donde en prueba muy pareja, Art Collector y Roxy estarán desfuntando como los ejemplares a vencer. No descuiden, allí sostiene el presentado de José Francisco D'Angelo con la monta del panameño Luis Saez. Posteriormente tenemos la Breeders' Cup Distable, que será un match de generaciones. La potra ganadora del Prickness Stakes, Swiss Sky Diver vs. Monomoy Girl, campeona madura. ¿Quién ganará? Mañana lo sabremos. La Breeders' Cup Torf estará llevándose a cabo posteriormente a esta carrera donde la flota europea de Aidan O'Brien tiene el plan estelar. Magical, que perdiera esta carrera en el año 2018 contra la campeonísima Naval, estará buscando ganar en esta competencia su gran enemigo Mogul, también presentado por Aidan O'Brien. Y la jornada sierra de manera cumbre con la Breeders' Cup Classic. Una carrera extremadamente pareja. Muchos entendidos dan a Tiz de Lowe como el ejemplar a vencer, sin embargo no podemos dejar afuera la flota de Bob Buffer, Authentic, Maximum Security e Improvo. Y por qué no, una sorpresa con el conducido de Joel Rosario Thompson D'Etat. La agenda hípica para este fin de semana llega a ustedes por una cortesía de Breeders' America 007. Y no dejen de conectarse con ellos, porque este fin de semana tienen una jornada especial de pollas hípicas y diferentes jugadas con motivo de la Breeders' Cup 2020. Así que ya saben, si usted quiere jugar, ganar y cobrar seguro y sin comisiones, Breeders' America 007 es su opción. Gracias y seguimos en contacto.